jajaja faltaba la use de depresion diaria no la f... le daba bronca equivocarse se equivocaba mas a proposito estamos en Doki Doki Rain Club ya se ya se chicos que me estoy tardando muchisimo en esta serie pero es por temas... bueno ya estaba al tanto que estoy descansando, bueno que estaba descansando y ademas este es un juego que... le queda muy poquito de vida y... como decirlo no es que lo quiero seguir sol explotando sino que hay otros juegos que tengo ahi en el canal pendientes y despues de este me gustare jugar una novela visual que esta buena que se llama... esperate que la busco no no sabes que no voy a decirle no porque si digo el nombre es como que cada una sorpresa cada gameplay es bueno eso de que haya una sorpresa pero bueno estamos en Doki Doki Rain Club vamos a cargar la partida cual? vamos a darle a esta todo se siente tan espeluznante claro esto es cuando ya volvieron de la escuela cuando ya volvieron de la escuela Nico y Sayori y ella ya estaba ahi preparandose y al otro dia iban a planear las cosas para hacer el festival entonces falta poquito para que pase lo del clímax todo se siente tan espeluznante no se siente como en casa en absoluto acabo de recibir un mensaje de texto lo miro y decía puto el que lee llamame puede ser importante marco a su numero y espero a que responda Sayori? hey Natsuki necesitas algo? bueno... porque suena tan vacilante sabes que puede que no haya sido muy amable contigo hoy asi que estaba pensando tal vez te gustaria ir al cine conmigo como en los viejos tiempos yo... es que necesite disculparme pero... si... debilmente sonrido Natsuki realmente es una persona increible seguro me encantaria te voy a cerrar el orto puto modo silencio me cago en la puta mierda seguro me encantaria cuando nos vemos porque no ahora te veré en el centro comercial en 15 minutos esta bien? perfecto no queria quedarme aqui y no me importaria ver una pelicula esta bien te veo allí Natsuki ella cuelga suspiro estoy puta no 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 es que esta puta sino que ah mierda suspiro estoy un poco abrigada estar sola me esta matando literal me bajo de mi sofá y salgo de mi casa el centro comercial no esta muy lejos asi que puedo tomarme mi tiempo y entonces ahi vas a llorar y hasta donde Natsuki le habia pedido que vaya y la dejaba colgada je me pregunto que tipo de pelicula vamos a ver no he visto una en años yo tampoco yo tampoco he visto peliculas hace rato sigo recordando lo que Nicolás me dijo antes de ir a casa por supuesto no puedo esperar que empiece a adorarme asi pero en el fondo realmente esperaba que el preferiera caminar a casa conmigo en lugar de Natsuki siempre soy tan contradictoria quiero lo mejor para Nicolás pero quiero quedarme con el eso no puede funcionar me rio de mi misma eso es tonto de repente escucho a alguien corriendo hacia mi ahi estas no se suponía que nos veriamos en el cine ibamos pero queria sorprenderte viniendo a tu casa ay que tierno pero ya te habias ido ella actua de manera muy diferente cuando esta lejos de Nicolás porque esta actuando tambien conmigo ella deberia odiarme por pasar tiempo con el jejeje lo siento estaba tan emocionada que me fui inmediatamente bien bueno entonces nos vamos claro las dos caminamos hacia el centro comercial Natsuki esta talareando la ultima vez que fuimos a ver una pelicula juntos debe haber sido hace unos 4 años espero poder disfrutar este tiempo con Natsuki deberia olvidarme de todo por un tiempo Natsuki se detiene en forever 21 wow esa falta tan linda linda? oh no quiero decir me gusta si tu no? la verdad es que nunca me preocupo por la ropa me gustaría poder ver mas mi tiempo preocupandome sobre que ponerme realmente me gusta hey crees que que cosa? ella reflexiona por un momento no olvídalo lo siento puede decirme si algo esta mal estaba a punto de decir que esta aburrida? quiere ir a casa? de todos modos vamos al cine? se supone que deberiamos ir alli verdad? oh si oh el cine esta justo al lado de la tienda en la que estabamos viniendo hay tantas peliculas hay algun particular que quieras ver? echo un vistazo a todas las peliculas realmente no se que tipo de pelicula me gusta no me importa de verdad puedes elegir una? estoy segura de que sera buena si tu la eliges che me gusta la cancioncita perfecta para tomar mi infusión es el té normal pero le puse limon bueno no era limon era lima me confundi cuando compre limon pense que era jugo de limon en plan limon pero no era jugo de lima lima limon son cosas totalmente diferentes lima verde limon amarillo hay un video hay un video hay un video de una señora que a ver se lo se lo voy a poner ahora en plan random no? se lo voy a poner en plan random no? fruta bueno ese video tiene 11 millones de visitas y da gracia porque le dice nombra una fruta amarilla y ella dice naranja me sigo riendo en ese puto video saben? me sigo riendo bastante bueno a fondo no no de fondo no se disfruta esto echa un vistazo y de repente señala con el dedo al cartel esa se ve interesante de que trata bueno es un anime ¿te gusta ese tipo de película? estoy muy familiarizado con eso pero como nicolás lo ve mucho no puede ser tan malo o si? y entraban a un hentai para ser mas especifico amigo del sexo voy a censurar esa palabra que acabo de decir y me voy a alejar lentamente porque es de los primeros animes que me vi y justamente para ser el primero tenia que ser hentai no digo que estar con hentai osea ver anime hentai sea malo en si sino que no se es un poquito complicado eso es como que empezar con el anime hentai es como que ya te das una perspectiva de que el anime es puro porno y no no es asi es mas complicado que eso no es puro porno por dios dios eso es lo que esta marcando el hecho hoy en dia claro leí sobre esta pelicula hace un tiempo escuché que era realmente buena y realmente triste y sabes ya que dijiste que gustaban las cosas agridulces pensé que tal vez te gustaria realmente no me siento preparada para ver a triste pero natsuki parece tan interesada y emocionada que no puedo decir que no y ella dijo que pensó en mi cuando hizo la eleccion asi que tal vez lo disfrute gracias natsuki asi que para abreviar creo que se trata de una chica que esta cansada de vivir en el mismo pueblo ojo puta madre es igual a ella y un dia despierta en el cuerpo de un chico de tokyo despues de que como? tiempo despues descubren que estan intercambiando cuerpos y ella se enamora de el como? pero es como que yo me cambio el cuerpo con una chica y estoy usando el cuerpo de una chica y me miro a mi osea porque ahora hay otra persona dentro de mi no? y me enamore de mi mismo eso seria gay de verdad esta avergonzada por el amor? ah no se que bueno se me cambia el cuerpo de una chica que este buena y me miro al espejo y bueno a lo mejor me enamoro quien sabe voy a dejar de decir cosas turbias no me digas que bueno si escuche que es realmente buena quieres verla? por supuesto suena realmente bien justo como algo que veras si tu lo dices pero despues de todo realmente me gusta el anime ok afortunadamente somos los unicos aqui ok esa pelicula fue fue increible me siento tan rara no es tristeza pero tampoco es felicidad es esto lo que todos llaman una sensacion realmente agridulce mira natsuki gracias natsuki estuvo muy buena ah decime que va a llorar si si no hay problema wow natsuki es una lagrima la que veo en tu cara no fue solo fue solo una pelicula poderosa de acuerdo no sabia que natsuki era tan sensible a las peliculas respeto eso estoy de acuerdo esa escena en la que los dos finalmente se reencuentra es conmovedora estaba muy bien hecho esa mezcla de emociones fue poderosa yo sabes me alegro de que entiendas pensé que tal vez pensarías que soy extraño porque me gusta ese tipo de pelicula ay dios mio pensé que conozco gente asi osea he conocido gente asi en plan que siente que no se que no pueden decir sus gustos en plan como este del anime ultimamente la sociedad estaba muy tachada en plan de que si mirabas anime eras un rarito o cosas asi no se ah yo lo mencioné en un video anterior de doki doki que si estaba acá es porque viste ese video a lo mejor a lo mejor no a lo mejor te saltaste pero era como decirlo habia conocido un grupo que era el grupo otaku y ahi es cuando todos aceptaban eh seas que o como seas tus gustos ahi fue cuando conocí a una chica y me dice furri este si soy furri este y nada uno de mis sueños este era un furri y estoy cough cough y es que esta chica tambien me contagio el gusto por el juego de de osu que ahora esta sufriendo por no tener tableta pero pero oh dios yo sinceramente seas quien seas quien me esta viendo quiero que sepas que te apoyo y que te quiero tengas el gusto que tengas ah te acepto de todas formas seas como seas hasta si usas el 2.b pero bueno basta basta de ponernos sentimentales vamos a ponernos con esto ah nadie es extraño todos tienen sus putos gustos ella no deberia ser la avergonzada aqui no realmente respeto tu hobby fue una gran pelicula gracias Natsuki de todos modos como aun queda un poco de tiempo antes de que todo se ponga oscuro porque no salimos a tomar algo ella ella quiere quedarse conmigo un poco mas porque estoy tan agradecida claro ella se limpia los ojos porque no llore la historia fue como de ahora a lo mejor estas acostumbrada a estar triste y es como que meh que sabes porque acabo de aprender a aceptar lo que veo en esas obras de ficcion no es real niego con la cabeza y sigo a Natsuki ya que esta caminando hacia el café mas cercano Natsuki ordena un jugo de naranja yo hago lo mismo ambos estamos sentados en una mesa nuevamente somos las unicas aqui es un poco extraño deberia haber mas personas ya que es la mitad de la semana Natsuki se estira en su silla y toma un sorbo de su jugo te ves feliz Natsuki por supuesto siempre estoy feliz despues de ver una nueva pelicula la felicidad realmente funciona de esa manera tu no claro que si realmente disfrute pasar tiempo contigo ha pasado un tiempo sabes Sayori lo siento si esto no es asunto mio pero ultimamente has actuado un poco raro siempre estas distraida siempre estas nerviosa se que probablemente no soy con quien mas te gusta hablar pero si algo anda mal estoy aqui de acuerdo oh oh esto merece otro sorbo porque estas diciendo eso mi fachada esta empezando a desaparecer siento mi corazón palpitar estoy asustada si ella se entera todo habrá terminado para mi de que estas hablando Natsuki estoy bien que te hace pensar eso no se siento que tiene que ver con con nicolas corrígeme si me equivoco con nicolas llevo un espacio en el medio ok no paro pero ustedes dos siempre fueron amigos verdad como pueden identificar lo que estoy sintiendo tan perfectamente esto da miedo jeje si es cierto lo siento si suena un poco estupido pero te molesta el hecho de que este pasando tiempo con nosotros como lo sabes soy tan facil de analizar por supuesto que no quiero que nicolas salga y conozca mas personas asi que bueno entonces en ese caso ella se ve tan avergonzada que esta a punto de ser estoy aprehensiva en llenarla profundamente y si te digo que no lo digas no lo digas no lo digas se le va a ir el mundo para abajo se le va a ir el mundo para abajo no lo digas Natsuki no lo digas vamos nicolas uff uff memorias 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 estan pasando por mi mente uff uff la incomoda que es una situación asi la puta madre uff ok que 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 ella ya lo sabia pero oirlo directamente de ella porque dore tanto es por eso que ella quería pasar tiempo conmigo soy nada mas que un obstaculo para ella sayori estas bien la miro y sonrio ya lo sabia Natsuki que quieres decir con que ya lo sabias era obvio y para ser sincera creo que nicolas realmente te aprecia también porque estoy actuando tan feliz tengo ganas de llorar ahora mismo porque esta no es una película esta es la realidad y no hay forma de que pueda cambiar lo que acabo de escuchar y estas bien con eso claro ustedes dos se ven tan bien juntos Natsuki suspira y sonríe pensé que me odiarias nunca haria eso solo quiero que nicolas sea feliz que piensa la gente de mi tapo yo completamente no hay forma de que te odie por eso bueno gracias sayori ella termina su jugo de naranja y se pone de pie voy a tener que irme gracias por venir te tealmente what realmente disfrute de nuestro tiempo juntos por supuesto hasta mañana ella felizmente deja su café dejándome sola en nuestra mesa ni siquiera he empezado a beber mi jugo de naranja no quiero me pongo de pie y salgo de la tienda sin siquiera tomar un sorbo ya está todo oscuro cuánto tiempo nos quedamos allí miro la casa de nicolas puedo ver su sombra a través de la ventana parece que está sentado en su escritorio escribiendo un poema tal vez debería escribir uno también pero realmente no tengo no tengo ninguna motivación o inspiración ni siquiera tengo ganas de leer perfect girls nuevamente entro a mi casa natsuki está enamorada de nicolas porque es tan difícil de creer todo estaba tranquilo hace unos días siento que las personas también sospechan de mi comportamiento estoy tan cansada no puedo seguir así pero tengo que hacerlo Nicolás está tan cerca de encontrar la felicidad no lo puedo decepcionar ahora me siento en mi escritorio y tomo un bolígrafo piensa, piensa simplemente no puedo encontrar inspiración para escribir un poema ahora que lo pienso tal vez ver un anime podría ayudarme a encontrar inspiración realmente quiero dejar de pensar en cosas ahora enciendo mi computadora portátil y reviso las últimas películas hay tantas de ellas si solo natsuki pudiera ayudar a elegir uno que categoría debo buscar una historia de amor algo muy triste música como que todas son para cortarme las venas y algo me dice que si elijo música va a ser ocasiones tristes no sé me siento así obviamente si es que tú estás pasando una situación así en plan de te quieres declarar a alguien y otra persona que también se quiere declarar no, no simplemente no sé qué decir porque he visto por ejemplo y me ha dolido mucho esto ¿no? que dos amigos míos gusten de una chica y estos dos amigos como que se digan y ah si a mí me gusta y que se lo hayan confesado y todo y todo genial y era como que el primero se le confesó a la chica vamos a llamarla P y bueno B lo rechazó ok quedó el otro amigo y este chico se le confesó y la aceptó la chica y bueno el amigo que terminó rechazado fue como que tiró todo bien a la mierda y no es que se suicidó ni nada por decirlo sino que tiró la amistad a la mierda ok nunca y hágame caso en esto nunca tiren a la mierda a la amistad por una chica nunca hagan eso si eres chica chico y quieres a una chica o chico nunca tienes a la mierda una amistad por algo que todavía ni siquiera existe que a ver tú te gusta alguien y todavía no existe una relación siquiera y tampoco si a ver si tú estás en una puta relación ok y tú tienes amigos y tu novia te dice que no te acerques a esos amigos si es que hay lógica ahí en lo que te pide por ejemplo que no sé uno de los amigos te esté coqueteando y eso bueno se entiende se entiende que te pida que esté lejos pero si es que ninguno está haciendo nada no te alejes de ellos porque esta pareja se va chica o chica o lo que sea y lo único que te va a quedar van a ser tus amigos así que mucho cuidado con esas elecciones de tirar a la mierda amistades por una relación muchísimo muchísimo cuidado y guarda así que tenés una relación y todo está bien y no hay problema ni con amigos ni con la novia ni nada por el estilo tampoco dejes de lado a tus amigos para estar con tu novia administrate tengo un tiempo para tus amigos y tengo un tiempo para tu pareja vamos a buscar algo de música para distraerme el poster de la primera película en la lista me recuerda algo hago clic en él y echo un vistazo a la sinopsis y la historia de una niña que deja de hablar para proteger el final feliz de todos ni siquiera he empezado a verlo pero ya puedo decir que me gustará la comienzo y me siento en mi silla que bueno que suena pongo mi cara en mis manos porque me puedo resonar tanto con el personaje principal ese tipo de final me recordó a... aquí estoy pensando en lo que Natsuki me dijo nuevamente soy tonta pero, pero, pero a ver no miré un anime fue una canción y está hablando como si hubiese terminado de ver un anime soy tonta ignoró la idea después de todo vi la película para obtener inspiración para un poema verdad pero si acabo de poner de que vea, de que escuche música empiezo a escribir algunas palabras como un rostro se puede olvidar tan querido, tan profundo es abrazado a mi mente junto a mi ser y así una desgracia he de sentir a tan útil haber logrado ser ya no seré tan suave de corazón ya no más desmayo mental porque nadie disparará un dardo mortal dentro de mi alma ni en otra parte de mi otra vez como puede ser tan cruel con alguien mis días compartiré alguien que mi amigo es nos queremos los dos de tantas maneras le daré ánimo y alabanza también pero nunca mi corazón yo entregaré ah no, no lo quita lo estaba analizando pero creo que estaba hablando de que ella quería que iba a ser más fuerte y no se iba a dejar de derribar por, por el dardo era como la metáfora en plan de no voy a dejar que nadie me mate o sea no me está matando de largo voy a seguir adelante puta madre me siento tan rara porque no puedo escribir correctamente no logré escribir sobre lo que realmente estoy sintiendo como monica me pidió pero creo que estará bien de todos modos lo meto en mi bolsa y me siento en mi cama sigo viendo a natsuki y a nicolás en mi mente porque no se van lo acepté y así es como irá me recuesto cansada mis ojos se cierran lentamente ahora se pone todo creepy no me quites el momento lindo este ahhh concha tu madre te odio esto de que este a mi me gusta una persona y que aparezca otro conocido y que vaya a la persona que me gusta me ha pasado pa colmo esta persona era una mierda o sea no la persona que me gustaba sino la persona que se estaba acercando y no digo que era una mierda en plan para como decirlo porque esa persona pudo estar con la que me gustaba no era una mierda porque esa persona me mandaba chats de la persona que me gustaba y el una y otra vez los chats y así y así hola me estabas esperando? pobre cosita fea me lo estas diciendo a mi debes estar desconsolada la unica persona que admira esta enamorada de otra persona no los odias a todos no deberias odiarte te puedes imaginar todo el tiempo que nicolás ha perdido contigo deberias estar avergonzada pagaras un dia te arrepentirias incluso de tratar de ser una buena persona la verdad crees que las cosas mejorarán solo porque actúo bien contigo? tus amigos te están usando y estas aqui tratando de hacer que todos esten felices? nadie te necesita debes saber eso ya ni siquiera estas tratando de pelear sabes que es lo que estoy diciendo es la verdad solo vete niña inútil oh! puta madre se acabo se fue? no quiero abrir los ojos que pasa si sigo aqui? que pasa si lo que vi ayer me esta esperando? estoy tan cansada de ser paranoica ni siquiera me siento lo suficientemente fuerte como para llorar estoy cansada de mis lagrimas miro mi cama hay sangre en todas partes sangro mi brazo otra vez levanto mi manga de hecho la herida esta sangrando puede que me la haya movido demasiado todo se siente tan monotonos la misma puta madre la misma habitacion mismos sueños excepto que nicolás me dejara pronto aprieto los puños no quiero esto no quiero esto golpeo mi puño contra mi almohada porque estoy tan enojada esto no es como yo nada se siente bien incluso dormir ya no es pacifico eso cosa que me hablo mis sueños anoche tiene razon fue estupido de mi parte creer que todo estaria bien deberia haber esperado esto todavia me queda algo de tiempo antes de ir a la escuela tal vez hoy no tenga que mentir y decir que me quedé dormida pero la verdad es realmente no quiero ir estoy segura de que el estado de animo feliz habitual que tenia se ha ido ah mierda mierda que este dia este dia cuando estan preparando las cosas me salve me salve me salve de leer otra de las cosas de la escuela que ya se me estaba me estaba trasladando la cabeza a ver no me molestaba sino que el video se hacia mas largo y a lo mejor a ustedes se no se les aburria claro el dia cuando estan preparando las cosas para el festival sayori no esta ahi me acorde ahi justo me acorde puta madre oh mas dialogo oh han pasado 26 minutos y mi test sigue caliente es enserio? dado que natsuki y nicolas seran no 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 puedo entender que es lo que siento en absoluto me paro supongo que realmente no necesito cambiarme de ropa hoy tendre que tener mucho mas cuidado si no quiero que nadie sepa sobre mi condicion tal vez podria hacer lo mismo que de costumbre y dar un paseo antes de la escuela agarro mi bolso y salgo de mi casa sin comer ni ducharme ay porque no comes ah todo se siente mucho mas tranquilo cuando salgo de mi casa no creo en auras ni en todas esas cosas pero se que algo anda mal cuando estoy dentro de repente nicolas sale de su casa tambien no le pasa a ustedes tambien que esta en un ambiente y es como que oh siente que esta tenso el ambiente no creo que me lo haya visto el ni siquiera miro en mi direccion realmente no importo verdad? voy a saltarme clases nuevamente volver a descansar un poco despues de todo como el sol esta brillando hoy creo que iré y me acostare en la hierba en alguna parte ay que lindo acostarse en la hierba al menos nadie me molestara allí ah me recuerda la prensa san martin ah que nos juntamos con el grupo otaku oh mi corazon el parque esta vacio por supuesto todos los estudiantes ya deben estar en la escuela realmente no me siento avergonzada de ser un fracaso si siempre me salto a las clases es mi culpa me tomo la hierba y miro al cielo he estado haciendo eso cada vez mas ultimamente mirar al cielo y pensar no tiene sentido pero me siento un poco mas pacifica ya estoy temiendo la idea de tener que levantarme y salir del parque mi mente siempre esta ocupada pensando en natsuki y nicolas agridulce me alegro de que nicolas tenga alguien con quien compartir su vida pero a pesar de que no lo dice seré reemplazada y no hay nada que pueda hacer respecto a concha la camara otra cosa que voy a decir ahi toda super random que no se si es que ya la dije anteriormente el tema de las relaciones y todo supongamos que ya tienes 20 años como yo y no pudiste salir con ninguna chica supongamos no te bajones pensando que vas a estar toda tu puta vida solo son 20 años es un suspiro es poco tiempo si eres chico o chica y tienes esta edad y no has salido con nadie o has salido pero no ha pasado o esas cosas o tu relaciones ha triunfado mucho que digamos no te frustres es normal es totalmente normal tienes 20 años y a lo mejor cuando menos lo esperes va a aparecer la persona indicada cuando menos lo esperes cuando la dejes de buscar porque al tanto buscarla bueno uno se frustra asi es como funciona todo lo digo porque yo buscaba 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 como desesperado estaba con el plan de no quiero morir virgen asi de protudo era no? pero no era en el sentido de tener relaciones sino osea tener relaciones chonchas sino que era el hecho de no quiero morir solo y bueno despues aparecio de la nada es la persona ideal asi sin tener que buscar ni nada fue como que me frustre mande toda la mierda dije que me iba a ser bisexual y que me iba a coger todo lo que vea y aparecio ahi de la nada la persona ideal y tampoco digo que sea la ideal porque nunca se sabe osea si es que vemos con realidad las cosas y madurez la persona con la que estas ahora a lo mejor ya van no se 6 años de relacion pero todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos puede que muera puede que te sea infiel osea es muy forro lo que estoy diciendo ahora y tampoco y tampoco lo digo para fomentar que se pinche tu relacion sino que lo digo en plan de nunca te fijes en una persona como que va a ser la unica 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 a no ser que no se haya pasado muchisimo tiempo y ya tengan no se 30 y tanto y ya se estén por casar bueno ahí ya es un caso diferente y ya se van a casar y todo pero si somos adolescentes osea de 25 hasta los 13 no te ilusiones tanto te lo digo por experiencia porque yo fui a estas personas que se retorcian en la cama por amor y todo en plan de aaaah pero literal me dolía tanto que me retorcia yo siempre era el típico que decía yo creo en el amor verdadero y todo y nada y no cuento mi experiencia en plan de frustrado sino que la cuento en plan de no se ilusionen no se ilusionen porque mientras mas te ilusionas mas te va a doler si es que pasa algo y asi es como la gente termina suicidandose por terminar una relacion y no quiero que te pase eso a ti si es que estas en una situacion asi de jodida no lo vale la vida es larga y pueden pasar muchas cosas en ella pero bueno volviendo seré reemplazada y no hay nada que pueda hacer al respecto por supuesto no hay nada que pueda hacer al respecto por verdad morirás sola puta madre que yo estaba diciendo que no soy puta quien es ansiosamente miro a mi alrededor no hay nada mas aqui reconozco esa voz juraria que era mi ma de la aula vacia quien eres sin respuesta desideria volver a quedarme aqui mas tiempo pero no quiero volver a enfrentar mis temores salgo del parque medio corriendo siento que lentamente me estoy volviendo loca no puedo sentir nada en absoluto estoy escuchando cosas viendo cosas mi mente siempre esta pensando en cosas horribles mi ultima esperanza es el club de literatura si el ambiente cambia tambien allí no se como podre superar esto no creo que pueda las clases ya han comenzado deberia ir a estudiar pero y si vuelvo a escuchar cosas todos se borraran de mi me quedare en el salón del club y esperare a todos se siente extraño ser la unica aqui deberia sentirse tranquilo pero la falta de actividad lo hace mucho mas espeluznante realmente no hay mucho que hacer no traje ningun libro conmigo y natsuki me mataria si tocara su armario ah puta madre como aca vino al aula o es que vino y ahora se va a ir osea en plan antes no quiero pensar en eso pero creo que vi algunos libros en el aula vacía ayer lo que vi debe haber sido una ilusión no hay forma de que pueda ser real lo he dicho antes esta es la realidad pero de acuerdo estoy haciendo esto no puedo quedarme aqui y esperar miro las escaleras se que Yuri esta en clase en este momento pero realmente no puedo olvidar lo que vi ayer es silencioso el sonido de mis pasos resuena al subir las escaleras estoy empezando a pensar que esta no puede ser una buena idea es tan oscuro como ayer la atmósfera me hace sentir mal el estomago es solo una habitacion nada malo pasara el unico obstaculo aqui soy yo miro adentro el armario todavia esta abierto tal y como lo dejé ayer nada se ha movido por supuesto no hay nada allí abro la puerta y entro ufff frio porque hace tanto frio aqui la puerta se cerro que esta pasando eso me pego a mi eh concha no no hay forma de que esto sea real esto tiene que ser un sueño me voy a despertar no no lo haras me congelo puedo escuchar lo que estoy pensando que quieres de mi solo quiero que entiendas que debes rendirte es mucho pedir no hice nada malo solo estoy intentando lo mejor estoy casi sollozando mientras hablo todavía no puedo distinguir quien o que es esa cosa me volver a asustar no te asustare de nuevo que esperas eso seria demasiado facil ahora ves creo que fue demasiado estupido de tu parte venir aqui mis manos buscan la puerta de atras de mi intento abrirla pero no se moverá por favor solo dejame ir lo haré no te preocupes sachori pero asegurate de no olvidar nada esta vez la extraña sombra ha desaparecido intento gritar pero no sale ningún ruido de mi boca que se referia con olvidar lo unico que olvide la ultima fue echo un vistazo al armario lentamente camino hacia el es esto lo que queria que mamara que marara que 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 eh es esto lo que queria que mirara una una cuerda estoy temblando creo que si porque quiere que tome la cuerda pero no puedo no lo haré golpeo la puerta del armario no voy a hacerlo no quiero dejar a Nicolás no quiero decepcionar a Natsuki prometi que la apoyaria intento abrir la puerta de nuevo no se abre no hay forma de que esto sea real déjame salir silencio me arrodillo sobre el polvoriento suelo de la clase porque merezco esto que he hecho para ser odiada por todos solo queria ser felices a todos empiezo a sollozar incontrolablemente no puedo soportar mas quiero desaparecer puse mi cabeza contra la pared siento náuseas tengo tengo que tomar la cuerda porque porque querria quien querria deliberadamente que alguien termine su vida alguien que sabe que es lo mejor para ti déjame en paz cierro mis ojos no debo mirar no debo escuchar me va a dejar salir esto va a estar bien ¿todavía crees esa mentira? la voz está justo al lado de mi oreja todavía estoy llorando ¿por qué no se va? lo haré lo tomaré pero déjame en paz por favor bien mira no es tan difícil intento la puerta una vez más aun cerrado abro el baúl del armario y agarro la cuerda no recuerdo haberlo visto ayer cuando vine por los útiles lo escondo debajo de algunos libros en mi bolso voy a tirarlo tan pronto como llegue a casa me dirijo a la salida la puerta finalmente se abre y corro afuera suficiente ¿eh? ¿eré? ¿eh? ¿por qué eré? iré y descansaré a la terraza nuevamente nadie me encontrará allí nunca olvidaré esto es como si estuviera destinada a sufrir nunca he lastimado a nadie estoy mintiendo y me estoy lastimando para mantener a todos los demás felices tal vez un castigo por tratar de acercarme a Nicolás incluso cuando él no quiere que lo haga todo esto es mi culpa pongo mi cara en mis manos sigo llorando más y más es como si todas las lágrimas que no podía llorar en los últimos días fueran arrepentidamente liberadas ¿por qué no me detengo? se acabó se fue hice lo que quería que hiciera pero no significa que usaré esta cuerda intento decirme que todo va a estar bien pero simplemente no funciona estoy atascada con mi propia mente ni siquiera sé cuánto tiempo ha pasado antes de dejar de llorar respiro profundamente aire fresco me siento un poco mejor ahora que todo está fuera no puedo volver al salón del club de esta manera no sé cuánto tiempo he estado aquí así que tal vez todos ya estén ahí miro mi reflejo en mi teléfono mis ojos están rojos no hay forma de que les muestre este estado a todos los demás no después de mentirle a Natsuki como lo hice ayer iré y me lavaré la cara en el baño me lavo la cara varias veces en el fregadero y la hago me lastima la cara pero no me importa necesito esconder mis ojos de alguna manera incluso después de unos minutos de lavado todavía me veo exhausta supongo que simplemente no hay forma de ocultar el desastre que soy mi voz se quiebra un poco qué pasa conmigo no tengo derecho a estar asustada o triste este es mi destino mi castigo me seco el pelo y me dirijo al salón del club what miro adentro Yuri y Natsuki ya están allí de nuevo Natsuki está leyendo un manga con una mirada complacida en su rostro mientras que Yuri está absorta en su libro voy a fingir que tengo dolor de cabeza y me voy a sentar en una esquina abro la puerta y los dos me miran luego le entra acá pero no era que no entraba no era que no entraba what the fuck hola y guardamos y la dejamos de acá y hasta acá la vamos garcía así oh la corté la mejor parte otra vez eh te dolió te dolió no me des like por favor no me des no me des puto dislike esto estuvo muy bueno esto estuvo muy bueno o sea me encantó que sea un capitulo dedicado exclusivamente a Sayori en plan nada de Nicolás nada de externo o sea si un poquito de Natsuki pero fue más explorar los personajes y no sé me encantó me gustó muchísimo eso me hacía falta este refresco de cara este refresco de aire diferente de algo diferente que no sea releer los diálogos anteriores como me gustó esto eh me encantó espero que a ustedes también les haya gustado y bueno hasta que la vamos a dejar y hasta que la vamos a dejar si o si y bueno no sé que más decir ahora estoy como ah cansado estoy como bueno no 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 cansado sino que como dije me hacía falta esa ese respire de aire random de algo diferente a tener que leer otra vez los diálogos anteriores me hacía mucha falta eso pero bueno llegó de todas formas llegó y puedo estar ah con más aire me hacía mucha falta me acabo de dar cuenta que el fondo ahora está como distorsionado no sé si es que eso estaba antes pero LOL como dije perdón si es que me estaba tardando mucho en hacer esto o sea de subir esta parte pero es que ya saben he estado muy apretado con muchas mierdas y otra vez estoy volviendo con el tema de los dos videos diarios es que lo prometí hace bastante dije que quería hacerlo y ahora que lo estoy haciendo me está gustando bastante así que nada como dije hasta que la dejamos y hasta que la vamos a dejar si o si falta un poquito para el desenlace estoy ansioso en cierta forma por ver qué es lo que está pensando Sayori en esos momentos pero bueno hasta que la dejamos y bueno chicos si te gustó el video por favor dale like si tú eres nuevo y te gustan mis videos por favor te invito a que te suscribas acá abajo del video sígueme en mis redes sociales que vas a hacer mis Facebook, Twitter, Instagram para saber todas las cosas y bueno chicos un fuerte abrazo de estos que curan depresión no te deprimas no te deprimas dame un abrazo ven dame un abrazo o sea abrazo a tu celular a la pantalla pero acá estoy para aceptarte el puto abrazo o sea ahhh si estuvieras acá si estuvieras acá tú te acepto el abrazo chau bye Música 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 Gracias por ver el video.